Esta cervecita es lo que hemos sacado del Amparo de Mina, de lo que es la costumbre de la herranza. Esta cervecita tiene un año guardado ahí, enterrado. Esa es la costumbre. Claro que ahorita nosotros lo que hacemos simplemente es poner cerveza. La costumbre es poner cerveza, vino, chicha, chisquei, ronco, artabio. Pero ya la hemos cambiado un poquito y solo ponemos cerveza. Este tiene un año, un año. Estuvo en ese hoyo que hemos hecho, que hemos sacado el Amparo de Mina, que como ya les había dicho. Y ahorita estamos haciendo una pequeña velada. Es una, vamos a decir que estamos haciendo una simulación de un Amparo de una Mina, donde se pueden encontrar varios minerales. Como ya conocemos, las minas se encuentran mucho a borro, plata.